Este jueves, cientos de pequeños comenzarán su paso por la etapa de materno y kinder en los diversos centros educativos en el Cantón. Un primer día que se tiene que manejar muy bien para que todo marche con normalidad en un cambio de vida al que se enfrentarán estos niños. Cuatro aspectos para tomar en cuenta este jueves son los siguientes. El manejo de la ansiedad. Los padres tienen que canalizar esa ansiedad. ¿Cómo? Demostrándoles seguridad en el proceso que van a iniciar. Muchos padres cometen el error de estar diciéndole a los niños que ya se me hicieron grandes, que me van a dejar solita o solito. Y entonces los niños empiezan a sentir como culpa de iniciar ese curso lectivo, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ellos empiezan muy ansiosos. Lo primero que tienen que hacer los padres es mantener la calma a ellos y demostrárselos a los niños. El diálogo es sumamente importante. Entonces ese día es importante que los padres les hablen a ellos y decirles que van a ir un rato al preescolar, ya sea kinder o sea materno, que van a ir un rato y que ellos van a ir a dejarlo y que luego cuando salen van a recogerlo. Que va a haber una maestra que los va a cuidar, que va a estar siempre en contacto con ellos para que se sientan tranquilos. El manejo de la despedida. Cuando ellos llegan a dejarlos, que no se prolongue esa despedida. Hay padres que llegan y los dejan en las aulas y se quedan ahí viéndolos y llorando. Imagínense lo que es un chiquito ver a papá o mamá llorando, verdad, o abuela o tíos, porque a veces van muchos a dejarlo, porque es el primer día y es un gran acontecimiento y muy lindo, muy bello. Entonces el niño al ver eso, imagínense, verdad, y una vez ya suelta el llanto. Entonces para nosotros como maestras es muy difícil. Y la alimentación. Este año se está procurando no dar frescos, más que todo en los comedores. Entonces traerles hidratación, pero que sea una hidratación que no sea muy llena de azúcar, verdad. Ojalá frescos, fresquitos como dicen de la casa, que ya vengan hechos y con poca azúcar. Nunca, a veces es muy difícil, pero a veces los padres les ponen o desayunan con chocolates, verdad. Entonces eso para nosotros las docentes vemos la diferencia de un niño cuando desayuna chocolate, verdad. Entonces sí es importante que les echen frutas, agua, para que estén muy hidratados, porque juegan mucho. Este, galletas saludables, verdad. Entonces sí es importante el previo al estar una buena merienda. Consejos para que el primer día sea todo un éxito.